El escritor chileno Tomás Harris presenta su antología Los sentidos del viaje este sábado a las 19.30 horas en la biblioteca Andrés Enestrosa de la capital oaxaqueña, un trabajo que realizó desde la década de los 80 hasta el año 2009. La temática principal de esta antología son los viajes, desde imaginarios hasta los que ha realizado el autor a diferentes países latinoamericanos, especialmente de la ciudad de Concepción, Chile, en donde vivió por muchos años y también durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este libro da cuenta de los acontecimientos de la época con un valor poético y literario, además de ser sus tiempos de juventud. La idea era encontrar una forma de dar cuenta de esos acontecimientos horribles que nos ocurrieron en nuestro país, pero no haciendo una poesía panfletaria, una poesía política, una poesía de denuncia, sino que una poesía, además, o por sobre todo, tuviera un valor poético, literario, y que desde allí surgiera, digamos, todo lo demás, lo que estábamos pasando, lo que estábamos viviendo, viviendo, perdón, padeciendo y también gozando, porque uno, había momentos de, y además cuando era joven. De sus viajes a México, destaca que el Distrito Federal es una cosa monstruosa, por el ritmo acelerado de vida que se tiene. Morelia, por su festival de cine y de Oaxaca, aunque lo conoce poco, señaló que es una ciudad demasiado tranquila y se lleva impresiones poderosas por la multiculturalidad de la misma. Finalmente, respecto a los hechos violentos ese 2 de octubre por anarquistas en la verde de Antequera, lo comparó con el 11 de septiembre de Chile. Acá no son tan violentos, destacó. Se deja Oaxaca, perdón, por toda esta gama cultural que tenemos aquí en la ciudad, básicamente, y en municipios con normados, pero también tenemos, no sé si se da cuenta, los conflictos sociales, del Zócalo, del Centro, ¿qué noción le dejo? Bueno, ayer, en realidad, no fue sorpresa para mí, digamos, los, llamémosle, las manifestaciones, ¿no? Que hubo por la matanza de Tlatelolco, porque en Chile ocurre lo mismo que los 11 de septiembre, y todos los 11 de septiembre, por menos tiempo que ustedes, por supuesto, eso se repite permanentemente. Me llamó la atención que acá fuera tan, no tan violento, en Chile mucho más violento, y continúa en la noche, qué sé. Ahora, en los términos de multiculturalidad que hay, me impresionó mucho, sobre todo cuando fuimos a las pirámides que hay en Montalbán. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias por ver el video.